El gobernador encargado de Santander, Manuel Sorsano, se refirió a fertilizantes colombianos. Aseguró que la próxima semana se podría conocer qué pasará con esa factoría. Han existido varias reuniones. Hace unos días estuvo todo el Consejo de Barranca Bermeja reunido en la gobernación de Santander y precisamente en esta semana se va a llegar a un encuentro sumamente importante que es con la Superintendencia de Sociedades. ¿Quién definirá la ruta a seguir la suerte de la empresa y por supuesto dará los lineamientos a los sindicatos, a los trabajadores, a nosotros como gobernación para salir adelante y por supuesto sobrepasar este obstáculo? Agregó que la gobernación siempre ha respetado la protesta de los trabajadores de esta compañía y que de la mejor manera han buscado soluciones a esta problemática. La postura ha sido siempre buscar la salida que beneficie a todos. Siempre ha sido una postura mediadora, una postura en la cual siempre hemos buscado que prime el diálogo, que prime el consenso con todos. Hemos escuchado las figuras que los trabajadores han planteado para solventar los asuntos económicos que están siendo materia de ajuste y que son necesarios para ellos. La semana anterior los trabajadores de fertilizantes viajaron a Bucaramanga y denunciaron que habían sido desalojados de las instalaciones del Ministerio de Trabajo. A esto también Sorzano respondió. Tengo que decir que no es cierto. ¿No los desalojaron? No, para nada. ¿Pero si vimos las imágenes de lo que pasó? ¿Cuáles imágenes? De la policía desalojando. No, no, no. Allá lo único que sucedió fue frente a elecciones cuando una reunión previa a ello se les invitó a decir que era una norma nacional en la cual en los días previos y después de elecciones se prohíbe la protesta social y eso no lo inventamos nosotros como gobierno departamental. Por lo pronto el futuro de fertilizantes colombianos es incierto.